Estas elecciones paso en Carmen de Patagones. Exactamente, porque en Patagones, a diferencia de lo que va a ocurrir en la provincia de Río Negro, también se van a renovar autoridades a nivel local y a nivel provincial en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Pero queremos meternos en lo que tiene que ver con la elección a intendente o intendenta de la ciudad. Y en este caso, en lo que será la interna de Unión por la Patria en nuestra zona, en el partido de Patagones, estamos con Rosemary Marcolini, porque es una de las que encabeza una de las cuatro listas. ¿Qué tal, Rosemary? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas noches. Bueno, consultante primero, porque lo hemos consultado a otro candidato, que es el de Cambiemos, o de Tonto por el Cambio, ¿por qué no se logró la unidad? En este caso, en Unión por la Patria, en el Frente de Todos, tampoco se ha logrado. Brevemente, ¿por qué hay cuatro listas? ¿Cuál es la postura que ustedes han marcado? ¿Y por qué han considerado que deberían ir con una de las cuatro? Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el espacio del peronismo para lograr la unidad durante ocho meses. No logramos hacer síntesis. Todos tenemos una misma idea de país, un mismo proyecto que nos convoca desde Unión por la Patria. Quizás distintas maneras de desarrollarlo. Así que, bueno, se fue formando los espacios diferentes para llevar adelante estos proyectos. y en el espacio que me convoca, que es un espacio formado por distintas organizaciones, por distintos partidos políticos, hemos decidido llevar adelante esta lista. Y los compañeros eligieron mi nombre y el de Juan para primer concejal. Y bueno, llevar adelante estos pasos, que no es más que una herramienta de la democracia, que nos permite elegir quién va a ser, nos permite elegir en realidad a la gente, quién quiere que sea el que los represente. Bien. Bueno, nuestra intención con esta charla es un poco llevar a vecinos y vecinas que van a ir a las urnas, en este caso, las propuestas que tienen los distintos espacios. Y siempre iniciamos preguntando cuáles creen que son las principales problemáticas del Partido de Patagones para el espacio en que estás representando. Bueno, las problemáticas que se pueden presentar dentro del Partido de Patagones son varias. Nosotros siempre decimos que proponemos una forma de trabajo. Nuestra forma de trabajo es, como suelo aclarar, es poder gestionar fuera del escritorio, poder trabajar con la gente y para la gente. Nuestra idea es poder llevar las soluciones y escuchar los problemas de la gente. Yo siempre digo que es muy importante poder escuchar a la comunidad, que es la que sabe los problemas que tiene, poder llegar a ellas, poder saber a través de las entidades que los representan, como pueden ser las comisiones, las iglesias, las escuelas, los centros de salud. Poder referenciarnos con esa gente que representa cada grupo del partido de la localidad de Patagones y poder saber cuáles son sus problemas. En general, la gente que sabe cuáles son sus problemas también intuye cuáles son las soluciones. Poder entre todos llegar a esa solución y como gestión lograr que esas soluciones se lleven a cabo ya sea a nivel local, gestionando con nación o gestionando con provincia. Nosotros nos comprometemos a un trabajo con la comunidad y para la comunidad, donde la comunidad sea partícipe y activa de este desarrollo de gestión. Por otro lado, los problemas principales que se manifiesta a la gente, habiendo recorrido los barrios, estando con la gente en sus casas, pudiendo conversar con ellos, siempre sale el tema de salud, que es uno de los que precisamente a mí más me convoca, porque bueno, soy médica, mi especialidad es Medicina General Integral y Comunitaria, me formé en salud comunitaria, en salud colectiva y pienso toda la resolución de las situaciones o de los conflictos en forma colectiva. Creo que la salud es un punto muy importante, hay un quiebre muy grande, hay un deterioro muy grande en lo que es la salud pública de Patagones que hace que muchas personas no puedan tener el derecho a ese bienestar o a esa atención de salud. Nosotros lo hemos estudiado, sabemos cuál es el problema principal, creemos que en el fortalecimiento de la atención primaria es uno de los ejes más importantes para llevar adelante la solución del problema de salud. Creemos que el 99% de los problemas de salud se resuelven dentro del área de atención primaria, esto quiere decir dentro de los centros periféricos de atención, así que es muy importante fortalecer el área de atención primaria, convocar a los médicos y a los profesionales para que pertenezcan y estén dentro de esos centros de salud, se asocien con su comunidad, asimismo los enfermeros o cualquiera de los profesionales de salud que trabajen en los centros y poder así llegar a la comunidad y que la comunidad tenga un acceso mucho más rápido, mucho más sencillo a la atención de salud. Esto va a hacer también que uno de los problemas más grandes que tiene el sistema de salud, que es la asignación de turnos, sea mucho más ágil y eficiente. Y por otro lado, intentar de esa manera descomprimir todo lo que son los celulares del hospital, que en este momento están muy saturados, y permitir que tengan una atención también más adecuada hacia lo que es la urgencia. Por otro lado, también sabemos que hay una falta de profesionales, que eso es una realidad que atraviesa el partido de Patagones y que atraviesa a todo el país y en el mundo en general hay una caída de profesionales, sobre todo las especialidades generales. Nosotros sabemos que hay que generar todas las medidas necesarias para atraer a los profesionales hacia el partido de Patagones y lograr que se queden y que se desarrollen dentro del partido de Patagones. Por otro lado, también sabemos que el interior tiene grandes dificultades en lo que es la atención de la salud y en esto de fortalecer la atención primaria, lograr fortalecer la atención primaria del interior es fundamental. Porque ahí van a resolver, como decía, el 95% probablemente de la consulta y después generar toda una situación que permita la derivación más eficiente y ágil hacia los centros de salud más complejos como puede ser la cabecera del partido, que es Patagones, o si fuera necesario, nuestro hospital provincial, que es el Hospital Peno. Y en cuanto a obra pública, ¿cuál creen que es la obra pública que le está haciendo falta a Patagones, a Carmen de Patagones o al interior del distrito? En relación a obra pública, la verdad que en Patagones se ha hecho mucho. Sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos que ha venido de la provincia de Buenos Aires con la gobernación de Axel Kicillof. Hemos tenido mucha obra en lo que tiene que ver con las escuelas, en lo que tiene que ver con los edificios de instituciones como puede ser el IOMA, también se han hecho muchas refacciones y obras también en escuelas, en instituciones públicas. Creo que hay que poder, en el interior habría que, el interior tiene muy buena infraestructura, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con salud, pero no tiene recursos humanos, que es muy importante, y habría que estar un poco más en cada una de las localidades del interior para saber cuáles son las necesidades y qué se necesita realmente en relación a la infraestructura y a lo que podamos hacer y gestionar también con la provincia de Buenos Aires. Es muy importante, ¿no? El vínculo, digo, con la provincia de Buenos Aires. De hecho, desde la inicia de la gestión de Axel Kicillof, se han reactivado muchas obras que habían quedado paralizadas. Sí, la verdad que la gobernación de Axel Kicillof ha sido una gobernación que ha priorizado toda la provincia de Buenos Aires, sin importar el color partidario de las intendencias. Eso es muy importante, pero poder llegar a estar en la gestión ejecutiva y tener un gobierno de la provincia como Axel Kicillof, con el mismo proyecto de país, con el nuevo proyecto de provincia, con los mismos proyectos en las intendencias, es muy bueno porque nos permite una eficiente y una ágil gestión de recursos. Y, por otro lado, es impresionante toda la obra pública de asfaltos, de coroncunetas, de cloacas, de edificios de escuelas, que se ha traído desde la provincia de Buenos Aires a partir de Patagones. Realmente ha sido muy interesante la gestión de Axel Kicillof. Recién hablabas de la problemática, de la preocupación y de los reclamos que hay con el tema de salud. Otra de las cuestiones que preocupan también a vecinos y vecinas y que se manifiesta tiene que ver con el transporte público, no solamente dentro de Patagones, sino con el interior. ¿Qué visión tienen con respecto al tema del transporte público? Sí, el transporte público es un problema en la ciudad Carmen de Patagones y la conexión con todo el distrito. Nosotros somos un partido muy grande, somos el más grande de la provincia de Buenos Aires, con distancias muy importantes, pero eso no quita que no tengamos que tener un proyecto y un plan que permita conectar todas las localidades. El partido de Patagones está conformado por todas las localidades, no solamente por la cabecera, y es importante esa conexión y generar un plan de desarrollo que permita esa conectividad. Por otro lado, dentro de la ciudad de Carmen de Patagones es necesario revisar los recorridos y las líneas de colectivos que puedan ser más accesibles y que estén al servicio de la gente. Muchas personas en Patagones tienen que caminar a más de 20 a 25 cuadras para llegar a tener acceso al colectivo. Los colectivos no están numerados, no identifican el recorrido. Creo que es muy importante poder desarrollar un plan que nos permita tener un mejor transporte dentro de la localidad y dentro de todo el partido de Patagones. Eso, obviamente, es necesario gestionarlo, como digo, poniendo en juego a todas las partes. Poniendo en juego a los alumnos, poniendo en juego a los usuarios, poniendo en juego a la empresa, poniendo en juego a la Secretaría de Transporte, poniendo en juego a la Intendencia, todos juntos reunidos para ver cómo eso se puede mejorar porque la conectividad es fundamental para poder funcionar como un partido. En relación a la situación habitacional, ayer, de hecho, hubo una situación en Villa Longa respecto de vecinos que le habían comprometido hace dos años atrás el acceso a 97 lotes. Finalmente, eso no se concretó. Aseguran los vecinos que hay dinero, pero no tienen espacio físico en donde instalarse. Es decir, una situación bastante rara que se da en Villa Longa con vecinos que pueden acceder o tienen dinero como para construir una casa, comprar un lote, pero no tienen lugar físico. Digo, ¿se está pensando en algún proyecto para Villa Longa, para Carmen de Patagones, para las localidades que tengan que ver con el acceso a la vivienda, a la tierra? Sí, es muy importante. El partido de Patagones tiene una gran extensión de tierra. Hay muchas tierras que son factibles poder parcelarlas y generar terrenos para que la gente pueda acceder. Eso requiere desarrollar todo un plan de viviendas, no solamente que sea accesible, que sea social y que la gente pueda pagar los alquileres, incluso en la localidad. La cabecera del partido de Patagones son carísimos, la gente le cuesta acceder. Y no solamente generar las tierras, el plan de vivienda y la posibilidad de que lo puedan pagar, sino que eso sea transparente y se sepa cómo se adjudica, quién se adjudica, cuánto sale, cómo son los loteos, que los sorteos sean transparentes, sean públicos y tenga toda esa comunicación hacia la comunidad, que es fundamental también. Hay meternos en un tema que es transversal a todas las áreas, y que tiene que ver con las perspectivas de género. ¿Cómo piensan trabajar en este aspecto, teniendo en cuenta que en Patagones vienen surgiendo distintas situaciones con respecto a esto? Una de ellas tiene que ver con las denuncias que se han dado en la escuela de canotaje. ¿Qué mirada tienen con respecto al desarrollo en las políticas con respecto a materia de género? Bueno, con respecto a materia de género, nosotros siempre hemos acompañado a todas las denuncias, en específica la que vos nombrás, que tiene que ver con la escuela de canotaje, con la historia de Vicky Carrión. Hemos acompañado, hemos presentado notas para que la escuela de canotaje nos lleve más el nombre. Estamos, estoy personalmente comprometida. Formé parte de colectivos de mujeres, formé parte del colectivo Mujeres y Dictaduras, que desarrolló toda una actividad sobre derechos humanos y feminismo. Las políticas de género y los humanos creo que son imprescindibles. Actualmente están muy ausentes en el municipio actual. No hay, todo lo que tenga que ver con los grupos más vulnerables, no hay comisión, no hay comisión de discapacidad, no hay comisión de género que esté funcionando realmente. La violencia de género es algo estructural, es cultural, es proveniente de una sociedad machista y patriarcal. Que si bien golpea a todo el país en Carmen de Patagones, también está, a veces invisibiliza mucho. Creo que la comisaría de la mujer permite la denuncia, pero requerimos una fiscalía que pueda estar en Patagones y que actúe en forma realmente concreta en relación a estas denuncias, porque quedan en denuncias donde después la mujer, la propuesta es que se vaya hasta Bahía Blanca, hasta que el individuo que la violentó se haga algo con él o no. Creo que falta mucho trabajo, hay que hacerlo. Y me parece que concientizar a la gente, la educación, tener una fiscalía que funcione dentro de Patagones y que la comisaría de la mujer también tenga toda una conectividad con el resto de las instituciones. Y tener una institución, como alguna vez subo, que contenga a esas mujeres cuando tengan que irse de sus casas, es fundamental. Bueno, Rosmari, la última tiene que ver con por qué el vecino de Patagones tiene que votar la lista que está encabezada. Bueno, yo creo que somos una lista que está muy comprometida, tenemos mucha gestión, venimos trabajando hace muchos años, tenemos mucha territorialidad, mucha responsabilidad. Toda la lista con la que trabajo, si ustedes la repasan, tienen un trabajo en sus propios territorios, tienen un trabajo de militancia, de compromiso, que nos permite que nosotros podamos entrar a todas las casas de Patagones sin absolutamente ningún problema, poder hablar con el vecino, poder tratar de resolverles sus inquietudes. Todos estos años que vinimos trabajando estuvimos siempre presentes, sabemos lo que le pasa a la gente y sabemos cómo resolverlo, trabajando con ellos, para ellos y con una gestión abierta a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla y, bueno, obviamente, éxitos en lo que van a ser las próximas elecciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para conocer, darnos a conocer a la gente. Bueno, hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!